Los objetivos de desarrollo del milenio, adoptados en el año 2000 por la comunidad internacional, permitieron una vigorosa movilización en torno a los retos planteados por el desarrollo y permitieron también que se detuviera la caída de la ayuda pública al desarrollo. También permitieron avances espectaculares en algunos ámbitos, la escolarización, la salud materno-infantil o la lucha contra las enfermedades transmisibles, por ejemplo, pero también tenían algunos defectos. Reposaban en un enfoque muy tradicional del desarrollo, concebido como una nivelación socioeconómica de los países del sur con respecto a los países del norte, con una fuerte insistencia en la pobreza y los sectores sociales. Hay que recordar que salíamos de décadas de ajustes estructurales que habían conducido a un crecimiento exponencial de la pobreza. También hay otro defecto que es que reposan en una visión compartimentada del mundo, un enfoque que le deja muy poco lugar a la integración de los objetivos, es decir, al estudio de las relaciones entre dichos objetivos. En el año 2015, los objetivos de desarrollo sostenible emergen en un contexto que es radicalmente diferente. Es un contexto en el que las categorizaciones tradicionales se vuelven más difusas. Con el surgimiento de las potencias del sur, ya no estamos en un mundo binario, sino en un mundo multipolar, con las potencias emergentes del sur. Estamos en un mundo en el que las amenazas se multiplican, en el que los riesgos crecen drásticamente, como consecuencia de un crecimiento que fue sobre todo cuantitativo y no cualitativo. Un crecimiento económico que destruye los recursos naturales, que desregula los ciclos, que desregula sobre todo el clima. Un crecimiento que profundiza las desigualdades. Y esto se lo ve en la gráfica. Los límites planetarios empiezan a ser rebasados en toda una serie de ámbitos. No hay solución, no hay plan B. Hay que replantear los modelos de desarrollo en todos los países. Por supuesto, aprovechando la energía, la creatividad, y sobre todo la revolución tecnológica y científica. Pero eso es otra historia. ¿Cómo es la agenda de desarrollo sostenible? Pues bien, se caracteriza por tres grandes modificaciones o cambios respecto a la agenda anterior. En primer lugar, un equilibrio mucho más marcado entre los tres pilares del desarrollo sostenible. El pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental. Y lo vemos en esta diapositiva. Los objetivos de desarrollo sostenible referidos al planeta son mucho más numerosos. Esta agenda también ha aspirado a una mayor exhaustividad. Más allá de los objetivos tradicionales relativos a la pobreza, la salud y la escolarización. Se añadieron objetivos relativos a los bienes públicos mundiales. Por ejemplo, el clima, también los océanos. Se añadieron objetivos que reflejaban debates internacionales de gran importancia. Por ejemplo, el papel de la gobernanza o el papel de la lucha contra las desigualdades. Se han ido también a un objetivo muy importante que tiene que ver con los acuerdos de cooperación. Porque hoy, juntos, juntos todos los países del mundo y juntos todos los protagonistas, todos juntos son quienes tienen que construir la agenda de desarrollo sostenible. Así que tenemos hoy una agenda mucho más exhaustiva y que también permite que haya objetivos integrados, puesto que se reconoce la complejidad del mundo y necesitamos la integración de los objetivos. Por ejemplo, la construcción de ciudades sostenibles con problemáticas muy diversas, medioambientales, sociales y económicas. Así que la pregunta sería, ¿por qué son 17 los objetivos de desarrollo sostenible? En primer lugar, para no olvidarnos de nada. Hubo muchas contribuciones que venían del terreno, de lobbies, etc. Los objetivos de desarrollo sostenible reflejan no solo las numerosas contribuciones, sino también la complejidad del mundo. Por eso es que se abarcan tantos temas. Es cierto que los ocho objetivos de desarrollo del milenio eran ya muchos, así que 17 son muchos más. Tratamos de reducirlos al máximo. Llegamos a 17. Es una cifra un tanto extraña, pero demuestra que no había nada decidido de antemano. Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, pero también hay 169 metas. Y esas 169 metas son las que demuestran la ambición de la agenda. Son distintos tipos de metas, son metas temáticas, metas de medios. Por ejemplo, entre las temáticas de aquí a 2030, está la de garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable a un coste abordable. En cuanto a las metas en términos de medios, está el hecho de movilizar recursos financieros para conservar la biodiversidad y los ecosistemas. Y también algunas de estas metas pretenden ser realmente transformadoras. Por ejemplo, la meta 1 del objetivo 10 sobre las desigualdades explica que hay que hacer de modo tal que el ingreso del 40% de la gente más pobre aumente más rápidamente que el ingreso medio nacional. Este objetivo es muy exigente. La meta 3, perdón, del objetivo 15 sobre la vida terrestre requiere llegar a un mundo sin deterioro de la tierra, sin degradación de la tierra. Y es un tema fundamental hoy. Así que, ¿qué pensar de esta agenda hoy? Ante todo, hay que subrayar el gran éxito de participación que ha conducido a su elaboración. Es un acuerdo político de casi 200 países lo que permitió llegar a esta agenda. Además, estas consultas exhaustivas, estas negociaciones, permitieron que haya pocos olvidos, aun cuando haya que deplorar el olvido de la cultura, por ejemplo. Se ha puesto el acento en ámbitos claves para construir un desarrollo sostenible como el medio ambiente, la lucha contra las desigualdades o un tema muy importante que es la gobernanza, el buen gobierno. Por último, es importante destacar que esta agenda intenta narrar una historia, ilustra un cambio de paradigma. Hemos llegado al final del marco binario norte-sur. Estamos en un mundo complejo en el que necesitamos una visión integrada, una visión sistémica y también una visión positiva de la humanidad futura y de su marco de vida. La agenda en cuestión intenta elaborar las condiciones de un futuro deseable para la humanidad, acudiendo a la participación y a la responsabilidad de todos. Desde luego, existen numerosos riesgos de críticas y riesgos inherentes a la construcción de este futuro deseable. El riesgo de SDG washing, por ejemplo. Todo es objetivo de desarrollo sostenible. Así que si todo es objetivo de desarrollo sostenible, nada es objetivo de desarrollo sostenible. Así que hay un riesgo en elegir estos objetivos sin criterios. Hay un riesgo de elegir sin prioridades, cuando en realidad hay antagonismos con decisiones que no necesariamente serán buenas u óptimas para los países que eligen sin criterio. El objetivo está fijado, pero no hay una hoja de ruta. Así que hay que construir una hoja de ruta y es un trabajo enorme. Y por último, en realidad no se aborda el tema más importante, que es el de la posibilidad de materializar la agenda en un contexto en el que los recursos son limitados. No se indica el camino. Es difícil de encontrar. Pero ¿podremos encontrarlo? Realmente esa es la pregunta esencial. Hoy existe este camino. La materialización de esta agenda hoy provoca una presión antrópica muy, muy fuerte. ¿Seremos capaces acaso de inventar caminos que limiten la presión antrópica? ¿Seremos capaces de materializar esta agenda disminuyendo dicha presión? Hay que inventar nuevos modelos. Hay que ser creativos. Hay que inventar nuevos modelos que limiten el consumo de recursos. Hay que abrir caminos. Ir a buscar en los caminos existentes. En aquellos que tienen otra relación con la naturaleza. Caminos como el buen vivir en América Latina. O caminos como los trazados por la economía simbiótica. Hay que ser creativos para lograr construir la agenda de desarrollo sostenible. Realmente llevarla a la práctica en un contexto de recursos limitados. Y un último detalle son los indicadores. La cuestión del seguimiento va a ser esencial para el éxito de la agenda. 241 indicadores de seguimiento establecidos por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas. Dichos indicadores son evolutivos. Es decir, que aprovecharán los avances logrados en estadísticas, en ciencia. O sea, que se irán mejorando a lo largo del tiempo. Dichos indicadores también han de completarse por parte de los distintos países para adaptarlos a sus características. Para arraigarlos en sus contextos nacionales. Una red de procesos de seguimiento y revisión ha sido creada. Y justamente se organizará un foro político de alto nivel anualmente para evaluar los avances. Y se elaborará un informe cada cuatro años. Pero lo más importante tiene que ver con la producción de estadísticas en los países pobres. El tema del fortalecimiento de las capacidades para producir estadísticas es esencial. Ya que hay que ser capaces de seguir, de medir los indicadores en lo que se refiere a la vida social, la vida económica, la vida política, la vida medioambiental. Para lograr implementar una agenda de desarrollo sostenible. Un agenda de desarrollo durable. Traducido por Marie Arias